Vamos a invitar a los panelistas, Miguel Ignacio Estrada, gerente de relaciones estratégicas en LACNIC, Ariel Greiser, CEO en Rockstar, Lia Solís, Professional Core en Tel Bolivia, Douglas Fisher, ingeniero de redes PIRIN Forum. El panel va a estar moderado por el compañero Sebastián Schoenfeld, Senior Communications and Advocacy Advisor en ISOC. Y también va a estar en el lugar de Ignacio Estrada, lamentablemente vamos a tener a Carlos Martínez, LACNIC, disculpen, es la región, es así. Muchas gracias, adelante por favor. Un fuerte aplauso para recibirlos, así se animan a subir. Bueno, mi nombre es Sebastián Schoenfeld y como mi buzo lo indica, soy de Internet Society. Y solo para repetir lo que ya dijo Tomás, me acompañan Carlos Martínez, ingeniero, ¿correcto? Correcto. Sitio de LACNIC, Ariel Greiser, CEO de Rockstar y presidente de Cabase, ingeniero, ¿correcto? También. Lía Solís, que es General Manager del ACNOG y Profesional Core del Entel de Bolivia. Ingeniera, ¿correcto? Y Douglas Fisher, ingeniero de control y automatización, entiendo que ingeniero también. Bueno, sé que son cuatro ingenieros y yo. Así que vamos a hacer lo posible para que la cosa funcione. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy acá? De una problemática que afrontamos en el universo de Internet muy a menudo, en todos los países de la región. Podemos asumir que sucede en muchos de los países del mundo. Y que presenta problemáticas, es una problemática que presenta problemáticas, pero que tiene problemáticas conexas y que son de una difícil resolución. Que son los bloqueos ordenados por la justicia a sitios y servicios. Para Internet Society, esto es una problemática muy preocupante. Por lo tanto, entendemos que esta es una de las maneras en las cuales Internet se ve afectada por decisiones externas. Muchas veces, decisiones que son tomadas sin comprender la naturaleza de la red ni el funcionamiento. Y que tienden a la fragmentación de la red y que tenemos que evitar. Dicho eso, la problemática de los bloqueos tiene un trasfondo que es que existen intereses encontrados. Que existen derechos que son legítimos, como por ejemplo los derechos de los propietarios de, valga la redundancia, la propiedad intelectual. De contenidos que por ahí son pirateados o que son transmitidos ilegalmente. Pero que una orden judicial parece ser de bloqueo de un servicio completo o de una IP o de, vamos a, no quiero adelantar nada de lo que nos van a decir los paralistas. Parece ser una solución brutal a un problema que requeriría diálogo, que requeriría una mirada multilateral. Que requeriría tal vez una manera Internet de resolver un problema y no una manera externa a Internet. La Internet Way of Solving This Problem, diríamos en inglés. Para tratar de encontrarle una frase. Entonces, lo que les voy a proponer es empezar por una mirada. Tenemos aquí una diversidad de perspectivas. Cada uno de ellos nos va a contar cómo ve esta problemática de los bloqueos desde la situación particular en la que tienen que enfrentarlos. O que tienen que lidiar con estas decisiones de la justicia. Y la idea es que podamos analizar lo más abarcativamente posible el problema y podamos vislumbrar un camino hacia alternativas para resolverlo. Así que voy a pasar a darle la palabra a Lía Solís y le voy a pedir que nos dé en cinco minutos como máximo una mirada acerca de los bloqueos judiciales desde tu perspectiva como profesional core en Tel Bolivia. Gracias. ¿Qué desafíos tenemos con respecto a esto? ¿Dónde vamos a aplicar el bloqueo? Estamos hablando de una red resiliente en la que tenemos el contenido en varios sitios. Entonces, no podemos estar bloqueando todos los sitios. Tenemos equipamientos. Si tratamos de DNS, vamos a bloquear el DNS. Pero el cliente es resiliente también y puede configurarse otro IP. Tenemos los bloqueos en los equipos de borde. En equipos que de repente no están diseñados para este propósito. Y por último, existe tal vez una solución que también tiene un costo adicional que son los bloqueos en la nube. Entonces, ya ahí tenemos desafíos más grandes y de hecho implicancias más grandes que son costos. Entonces, ya tenemos costos operativos, costos comerciales y ya se va abarcando más puntos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos orientados a hacer? Es realmente a cumplir el requerimiento. Porque al final, si nos piden bloquear la aplicación, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Podemos recaer incluso en efectos colaterales que nosotros no estábamos preparados para eso, como es bloquear otros contenidos. O también que están los bloqueos que se quedan ahí, que se quedan en los equipos configurados. Y también tiene una implicancia en el costo operativo del mantenimiento. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una lista de excepciones? Entonces, en la lista de excepciones, hacer un mantenimiento, una migración, una actualización, se convierte en algo más complejo. O sea, lo ideal es tener una configuración lo más minimalista posible. Justamente apuntando a la flexibilidad. Es alguno de los desafíos que uno va atravesando. Pero siempre orientado tal vez al cumplimiento de lo que es la parte legal o los requerimientos que se tienen. Muchas gracias, Lía. Douglas, ¿querés contarnos tu experiencia con los bloqueos? Una mirada al respecto. Hola. Sí. Bueno, puedo empezar diciendo que tengo dos puntos de vista acá. Uno es del operador, en el sentido más operativo de la palabra. Que es, nosotros queremos recibir la instrucción exacta de lo que debemos hacer. Y no es exactamente lo que recibimos. Recibimos una cosa que tenemos que julgar, si es correcta, si no es correcta, cómo hacer, cómo no hacer. Si hacemos, vamos a generar impacto o no vamos a generar impacto. Entonces, debe bloquear toda la comunicación de este IP. Bueno, ¿cuándo vamos a verificar lo que tenemos detrás de este IP? Es una CDN con millares de sites. No se puede hacer esto. Estaría llegando una. La verdad es que las órdenes judiciales vienen totalmente, es una palabra pesada, pero en gran parte sin fundamento técnico. Y eso estábamos comentando anteriormente. Cuando, por ejemplo, si hay alguna demanda judicial sobre algún error de cálculo para un edificio que se desmorona, ciertamente irá a invocar un perito técnico para esto, para hacer colocaciones sobre esto. Si es un cálculo contábil, ciertamente los entes de justicia irán a invocar un perito sobre eso. Pero eso no ocurre en la parte de Internet, porque las órdenes que recibimos son totalmente sin fundamento técnico. Entonces, cosas que son incumplibles. ¿Cierto? Y ese es un punto. Entonces, desde el punto de vista del operador, no podemos ser solamente operador, tenemos que transcender a esto. El otro punto es como ciudadano, como persona, como que lo ideal sería hacer todo mucho automático e integrado, pero a medida que hacemos una cosa totalmente automática e integrada, creamos también una máquina muy peligrosa para crear un bloqueo que puede ser usado para las cosas buenas o las cosas malas. Eso es un segundo punto de vista que me asusta mucho. Y también, antes de pasar a los otros participantes del panel, ¿tienen alguna experiencia concreta para contarnos? Una breve. Ah, tengo. Por ejemplo, tuvimos en Brasil, por ejemplo, acá en Brasil, tuvimos casos donde recibimos una orden social del órgano máximo de representación de justicia para que se bloquease un contenido de una página específica dentro de un sitio. Y eso parece una cosa, y no solo para bloquear, para que redireccionásemos las tentativas de acceso a esa página para un sitio específico de alguna de las delegacías de policía. Entonces, la persona que emitió esa orden, ciertamente no sabe lo que está pidiendo. Porque para hacer esto, tenemos que quebrar, que cometer un crimen, que es entrar dentro del contenido que no es la parte de los ISPs. Una confusión muy común es, las personas confunden lo que son ISPs y lo que son proveedores de contenido. Lo ISP, las personas dicen, na internet, la internet es un sopro, como dice un amigo mío, no existe la internet. Nada en la internet dura más que 300 milisegundos. Entra aquí y sale ahí. Ese es todo el tiempo que dura la internet. Entonces, no es la internet, es la pasión por la internet. Entonces, son órdenes incumplibles. Y cuando ustedes dicen, no voy a cumplir esto, estás entrando en conflicto con un representante de justicia y tomando el problema para sí. Entonces, es un problema muy serio. Lía. Bueno, yo tengo dos casos. Uno que pasó hace como 7, 8 años de repente, que vulneraba tal vez la privacidad de una persona. En ese entonces, sí teníamos la solicitud, digamos, de bloquear esta página. Tal vez no teníamos el contenido. Como te digo, lo que hacemos es tratar de cumplir a letra muerta lo que dice la orden. Y se bloqueó tal cual. Y efectivamente, en ese entonces, se llegó a bloquear ese contenido, esa página. Pero de ahí a justificar con nuestro regulador, se hizo, se cumplió la tarea. Pero no podemos garantizar que el cliente no ingrese. El cliente cada vez es más experto. Utiliza VPNs, utiliza diferentes formas, se cambia de DNS, etc. En ese entonces y ahora, recientemente hemos tenido casos de bloqueos por contenido que no está pagando. O sea, es contenido que está pagando un proveedor por los derechos de transmisión, pero lo está transmitiendo otro proveedor de contenido de forma gratuita. Entonces, en ese caso, creo que los bloqueos van con una orden, pero existe una particularidad, que nos solicitan el bloqueo dinámico. Entonces, ¿qué implica el bloqueo dinámico? Que tengamos que estar jugando al gato y al ratón y buscando dónde está y dónde se está perdiendo. Entonces, ¿te imaginas una lista de bloqueos que cada día puede estar variando todo el tiempo? O sea, es que tampoco creo que es función de los operadores es estar buscando ese contenido. De hecho, ni siquiera puede ser que le esté afectando al operador. Viene porque ha venido la orden para todos los operadores. Muchas gracias. Ahora vamos a pedir a Ariel Greiser que nos dé su perspectiva en relación al... El moderador nunca suelta el micrófono. Eso es ley. Por favor, que nos cuentes tu mirada al respecto desde una multiplicidad de ángulos que vos conoces en esta temática. Sí, no quiero repetir la misma mirada que plantearon ellos porque ya está establecida. Yo quisiera hablar y mirar las cosas por ahí desde otro punto de vista como para aportar, como decís vos, otro ángulo. Cuando estamos hablando de bloqueos de sitios normalmente ilegales, estamos hablando de piratería en la mayor cantidad de los casos. Y lo que estamos hablando normalmente tiene una afectación de un negocio. Y entonces está muy claro que los dueños, como vos dijiste muy bien, los dueños de los derechos de la propiedad intelectual defienden su propiedad, defienden su negocio tratando de encontrar los caminos posibles para frenar esa situación. Y tienen todo su derecho y está bien que lo hagan porque son dueños de una propiedad y la están defendiendo a ser robada, vamos a ponerla de esta manera. Por otro lado, tenemos la falta de conocimiento de las estructuras judiciales, como bien dijeron ellos, que normalmente dan órdenes que muchas veces son incumplibles o muy difíciles de cumplir para lograr ese objetivo. Y por último, está una comunidad enorme de nuestros usuarios que cada vez que hay uno de estos eventos que generan piratería, y voy a dar el caso en la Argentina, cada vez que hay un partido de fútbol de Boca River, el tráfico de Internet se dispara a volúmenes tremendos. Y ahí como operador te digo, es difícil tapar el sol con las manos porque el tráfico pirata viene de muchos sitios distintos. Entonces, la mirada tiene que ver con estamos hablando de un negocio, estamos hablando de modelos de distribución, muchas veces vemos que la distribución viene por el mismo, la distribución pirata viene por el mismo lado de donde viene la distribución oficial, y ¿cómo es eso? ¿Cómo es que el mismo que distribuye el contenido oficial por ahí también viene el contenido pirata? Y ahí es de donde nos explota el tráfico. Entonces, estamos hablando de plata, estamos hablando de modelos económicos y creo que no es solamente una solución técnica la solución de esto. Me parece que la solución también está encarada desde los modelos de negocio. Y voy a remitirme, hoy hice una intervención también al pasado de todos nosotros, hace muchísimos años atrás, hacer una llamada de teléfono de Buenos Aires a Estados Unidos costaba 30 dólares. Y entonces hubo muchos medios técnicos y yo debo reconocer que ayudé a desarrollar muchos modelos técnicos usando protocolo X25 para reducir el costo de esas llamadas. ¿Saben cuándo se terminó todo eso? Cuando el costo del minuto a Estados Unidos tuvo un valor lógico. El problema lo tenemos de alguna manera y volviendo al caso del fútbol es el sueldo de Messi. Porque el sueldo de Messi es el que hace que el fútbol salga tan caro. ¿Se entiende? Por eso hablo de modelos de negocio. Técnicamente o es incumplible o vamos a encontrar las formas de resolver, pero vamos a estar tapando el suelo con la mano si no entendemos cuál es el problema real. El dueño de los derechos tiene derecho a defender su propiedad. El problema es toda la cadena. Desde a quién le contrata la distribución, cómo lo distribuye, porque no es lo mismo que un nene de nueve años esté usando una red social enfocándole al televisor y mandando a que el contenido venga en 4K por una red de distribución trucha. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. No me preocupa el nene filmando en su casa el televisor. Me preocupa que por una red de distribución venga el contenido un 4K y que no sea el camino legal. Entonces, creo que la implicancia de todo esto es eso y yo presido Cabase, la asociación de internet de Argentina y Cabase está haciendo los trámites para formar parte de una asociación de antipiratería en Latinoamérica. Porque entendemos que es realmente uno de los problemas que llevamos adelante en internet que tenemos que resolver desde distintos ángulos, no solamente desde el ángulo del bloqueo técnico. Muchas gracias, Ariel. Bueno, estamos viendo que hay una multiplicidad de factores. Derechos legítimos, usuarios, operadores, eslabones de distribución que cumplen dobles funciones o que transmiten legalmente e ilegalmente el mismo contenido sin que genere para ellos que también tienen su propio modelo de negocio ninguna problemática. A todo esto, este universo de situaciones, y acá me van a disculpar todos ustedes que tienen un saber técnico que yo no tengo, si me equivoco en lo que digo me pueden corregir, pero el mismo pico que se dispare el consumo con un River Boca que se ve a través de algún sitio pirata tiene una afectación al funcionamiento de la red para todos los demás. De la misma manera un bloqueo judicial mal elaborado también daña los derechos de terceros porque puede estar bloqueando otro sistema, otro servicio. Carlos, desde la comunidad técnica, ¿cuál es la mirada? ¿Qué afectaciones, qué ramificaciones tiene por ahí un bloqueo judicial mal ordenado? ¿Qué impacto tiene, o mejor dicho, tiene impacto que un juez en Brasil mande a bloquear un sitio o un servicio hacia otros países? ¿Hay posibilidades de que, ya que la red no respeta fronteras de los Estados-Nación, estemos tropezándonos con intervenir en otros territorios sobre los que no tiene jurisdicción? Termino la pregunta. ¿Qué efecto tiene sobre la red en su conjunto cuando alguien bloquea algo y lo hace mal? Gracias, Seba. Yo aporto otro ángulo en este panel. Yo solía ser un operador, ahora hace muchos años que no. Tampoco, nunca distribuí contenido legal or otherwise, digamos. Pero me toca ahora ver si quieren la internet desde un punto de vista, desde un punto de observación de un poco más alto. Entonces, primero que nada yo quisiera empezar diciendo que no podemos dejar de reconocer que existe un conflicto. Hay un conflicto de derechos y como bien dice Ariel, es natural que las partes busquen defenderlos. Yo reconozco plenamente el derecho de todo aquel que se siente de alguna manera vulnerado en sus derechos a defenderlo. Ahora, dicho esto, justamente, es interesante de alguna manera repasar las consecuencias que una defensa equivocada o un instrumento equivocado para defender el derecho a la propiedad intelectual puede tener sobre el uso de internet que hacemos. Se me ocurren varios ejemplos yendo a la pregunta de Seba, ¿cuáles son los impactos que se puede tener? Bueno, ustedes saben y no es novedad de que los regímenes legales de los estados-nación y el concepto de frontera no se han podido adaptar y no han entendido cómo adaptarse al mundo de internet. Entonces, la internet es una red interconectada que desconoce bastante el concepto de frontera. Las fronteras, si pudieran llamarse así, que existen en internet, ¿qué son? Son los pies de BGP. Esa es la frontera que hay en internet. De hecho, si ustedes van a las RFCs de BGP van a ver que se habla de fronteras administrativas. Entonces, teniendo en cuenta o teniendo en mente el concepto este de que en realidad internet es una gran red de subredes interconectadas, hay que ser muy cuidadoso con las cosas que se hacen. Por ejemplo, Brasil, tanto por su posición geográfica como por el enorme tamaño de su economía, se ha vuelto de alguna manera el puente de interconexión de muchos de los países de la región. En cierto sentido, llegando a opacar a lo que solía ser el NAD de las Américas en Miami. Como una cosa buena, digamos, el rol que cumplía el NAD de las Américas, lo hemos logrado traer a nuestra región de alguna manera. Eso, con un gran poder viene una gran responsabilidad, como decía el tío Ben de Spiderman. han habido casos en los cuales un bloqueo mal implementado, yo diría, mal especificado de origen y quizás implementado no de la mejor manera, ha hecho, por ejemplo, de que un bloqueo de WhatsApp originado en un estado en particular de Brasil haya terminado dejando a Paraguay sin WhatsApp. Entonces, esos son el tipo de cosas que son, a mi juicio, extremadamente dañinas para lo que consideramos como una herramienta de desarrollo que es Internet. De esos casos hay muchísimos. Podremos listar uno de los mejores de todos que lo nombramos, creo que desde que yo entré a la ACNIC, en todos los eventos de la ACNIC, es el de Pakistán Telecom en el 2008. Eso era un bloqueo judicial ordenado por una corte de Pakistán al operador incumbente de Pakistán, Pakistán Telecom, que bloqueará YouTube. ¿Y qué pasó? Bueno, ya sabemos todo a esta altura lo que pasó, no se los voy a contar de nuevo. 15 años después seguimos hablando de eso. Es un caso un poco extremo, pero ese tipo de cosas hay que ser extremadamente cuidadosos. Obviamente, la responsabilidad no es de uno solo, el carrier le aceptó la publicación, posiblemente si leáramos fino en el caso de WhatsApp y Paraguay, podríamos encontrar alguna suerte de mitigación en responsabilidad compartida, pero eso va más allá del asunto. Internet es una red interconectada y hay que ser muy cuidadosos con las maniobras que se hacen sobre la red y teniendo en cuenta el daño colateral muy grande que se puede llegar a cometer. En el caso de Uruguay sé que en algún momento por ejemplo se pidió el bloqueo de una IP que por suerte alguien se fijó y era la IP de una de las IP de Cloudflare. No se pueden imaginar lo que hubiera sido si se hubiera bloqueado la IP de Cloudflare. Hubiera habido gente protestando en las calles probablemente. Entonces el bloqueo es una herramienta no desconozco la necesidad que puede llegar a existir como herramienta si creo que es una herramienta que si se va a utilizar se tiene que hacer con determinadas características o salvaguardas si quieren los bloqueos deberían ser naturalmente temporales no tiene sentido bloquear una IP para siempre como bien decía Lía el bloqueo tiene una efectividad limitada en el tiempo quien está vendiendo contenido a través de eso rápidamente lo va a poner en otra IP ¿Cuál es el efecto de seguir bloqueando y bloqueando IPs? Es que estamos haciendo del espacio de IPv4 que ya sabemos que está un poco golpeado una suerte de queso Groucher lleno de agujeros lo interesante de eso es que hay muy pocas bases de datos consultables que digan que IPs están bloqueadas entonces cuando uno no puede acceder a determinada IP no sabe si se me cayó la internet se cortó el cable submarino o está bloqueada porque tenía un partido de fútbol entonces le genera una incertidumbre gigantesca a los operadores eso ¿por qué no funciona? a mí me reclama el cliente que tal sitio no le funciona pero no tengo idea por qué no funciona entonces puede ser una herramienta puede ser una herramienta necesaria el bloqueo pero los invito de hecho a leer un documento que está publicado en el sitio del ACNIC se llama posicionamiento sobre bloqueos o algo así que detalla un poco más estas características que consideramos que digamos resumiéndolo no hagan bloqueos pero si los van a hacer por lo menos háganlo de alguna manera razonable por si no de alguna manera bueno muchas gracias Carlos ahora vamos a invitar va a haber una doble participación del público por un lado queremos pedirles a quienes tienen una anécdota para contarnos tienen una historia puntual de un bloqueo que hayan recibido que tengan que lidiar con eso quienes sean operadores de redes por favor que tomen el micrófono mientras se va armando la fila les vamos a mostrar el resultado de una encuesta se nos fue la presentación justo en este momento que la necesitábamos suele suceder una encuesta que hicimos en la lista del ACNIC y quería rápidamente ver los resultados como para contextualizar las participaciones del público ¿podremos recuperar el powerpoint? bueno mientras recuperamos el powerpoint vamos a darle paso a las anécdotas de nuestro público de operadores buenas mi nombre es Rolando Rojas y bueno yo quería dar como yo soy operador pero de una red de una universidad entonces de Costa Rica la universidad estatal de distancia y ahí nos pasó bueno el año pasado en Costa Rica hubo un ataque cibernético bastante fuerte a gobierno y este tuvimos que bloquear muchísimo ¿verdad? y nosotros nosotros en lo personal tuvimos que mandar a bloquear a lo interno también páginas a nivel externo y países también pero resulta ser que también habían estudiantes afuera en esos países que bloqueamos ¿verdad? entonces hubo un cierto ahí pequeño caos con esas cosas tiene que hacer ciertos filtros y demás otra es que por ejemplo este la administración manda a bloquear pornografía en la universidad sin tomar en cuenta de que hay una cátedra de ciencias criminológicas que necesita utilizar ver ciertos parámetros de la pornografía para poder hacer estudios pruebas y demás cosas entonces hay que igual bloquear y aplicar filtros para que ciertas personas puedan y ciertas no pero al final de cuentas otro tema y ese es igual cortito para ya finalizar con el tema digamos puntualmente las universidades que podría estar ahí también bloquear ciertas páginas por ejemplo Facebook Whatsapp o digamos ciertas páginas a lo interno de la universidad porque en mi casa el internet es digamos yo lo pago en mi casa y es digamos libre para mí pero a nivel de una universidad y si una universidad es pública se convierte en internet es un bien público entonces yo tengo que velar por el buen uso de ese internet dentro de la universidad porque es un bien público al final de cuentas que no puedo estar vulnerando entonces si las personas que están adentro están jugando con no sé Facebook Instagram y demás yo le puedo dar full internet a las cosas que verdaderamente ocupan full internet como correo electrónico sistemas de información o cosas de investigación y demás pero cuando la gente ve que el Facebook se ve lento el Instagram se ve lento entonces el internet no sirve ¿verdad? pero en realidad sí sirve sin embargo estoy velando porque el bien público se utiliza correctamente entonces es como la experiencia muchas gracias no sé si puedo pedir para algunos de los panelistas comentar preguntas vamos a hacer una sección después al final no es una consideración para después si pudieran responder y es esto algunas cosas que tanto Fischer como Lía hablaron y que yo vi que ocurren son los pedidos de bloqueo que llegan a operadores proveedores de acceso de operadores a proveedores de acceso creo que no tienen cabida porque somos operadores de telecom de banda ancha y hay un límite en lo que logramos realmente bloquear si viene un pedido de bloqueo para una dirección IP es posible técnicamente bloquear fácilmente la dirección pero a veces recibimos bloqueo o solicitudes de bloqueo de una URL esto está totalmente fuera del alcance de un proveedor de internet entonces pienso queda la duda lo ignoro hago no lo hago veo hay gente que trata de inventar servicios de proxy para direccionar el proxy eso crea mucha carga y tiene costos entonces la solicitud de bloqueo en la medida del posible debe estar debe dirigirse a quien puede dominar a quien puede perdón bloquear ese dominio quitar el contenido del aire por ejemplo pero no mandar solicitudes que no tienen ningún sentido que no ni siquiera se pueden hacer y que van a causar un perjuicio para una empresa por ejemplo un bloqueo poco efectivo y el punto era saber si aún así la gente cree que es razonable para hacer un esfuerzo para aplicar ese bloqueo simplemente ignorarlo no hacer nada y después asumir las consecuencias encontrar el equilibrio correcto entre esas dos cosas que le parece muchas gracias muchas gracias alguien quiere comentar vamos adelante y ahora retomamos vamos adelante ya tomamos ese punto en cuanto eso voy mostrando algunos resultados de la enquete Ariel Ariel yo ven de donde no importa de donde yo puedo dar nomes Ariel de la estrella de la muerte se hace responsable de sus palabras soy bastante nuevo en esto sin embargo a mi me llueven pedidos locos no se porque no se si yo los tengo comprados creo que puedo escribir un libro de esto voy a empezar primero con algo que de lo que dijo Charlie Charlie dijo si van a filtrar y no la terminó la frase ha pasado que hay cosas que si son filtrables que de alguna manera si tienen alguna posibilidad de filtrarse porque a veces las cosas estas pirateadas son medianamente posibles de filtrar sin embargo nos pasó una vez que algo que parecía muy posible de filtrar creo que por error tenía en el medio de algo que si quieren después lo vemos técnicamente tenía puesta una IP de uno de los DNS del NICAR entonces si no si no se chequeaba bien uno se ponía a mirar las IP que había que filtrar y las tiraban un cero en el router filtraba un DNS muy importante de nuestro país y algo que parecía súper sonso no sabemos si queriendo o sin querer de la persona que tenía el contenido hosteado yo quiero creer que fue sin querer pero le salió perfecto y hizo un desastre hermoso al momento de filtrarse entonces tengan cuidado porque a veces las cosas parecen súper fáciles y después terminan haciendo algún tipo de desastre mucho mayor y son cosas muy difíciles de verificar entonces filtrado bueno nada cada uno sabrá después hasta dónde sigue la regla o el pedido y después en casos totalmente locos e irrisorios nuestro gobierno entrega computadoras a la gente a los chicos en las escuelas después ciertas personas se desprenden de las computadoras las ponen a la venta y a mí me han llegado pedidos de filtrar un sitio que se llama Mercado Libre por ejemplo porque hay computadoras a la venta me han pedido de filtrar un sitio que se llama Cloudflare me han pedido de filtrar un sitio que se llama Blogger nada puedo estar todo el día contando cosas así y bueno nada así pasa y puedo escribir un libro si quieren después y en la estrella de la muerte cuando tenés una de esas situaciones cuál es la actitud a tomar por ejemplo bloquear Cloudflare tendría que consultar con mi abogado que está acá atrás y le voy a dar paso a él muchas gracias hola qué tal bueno soy Esteban Lescano hablo como director de la comisión de legales y políticas públicas de CABASE la cámara argentina de internet la verdad que nosotros como contaba Ariel llueven los bloqueos a veces se ponen de moda entonces podríamos decir que empezaron sobre todo con lo que fueron sitios de juegos en línea que por una particularidad que tiene Argentina donde las autoridades de juegos y apuestas son provinciales puede ser que una plataforma de juego online está autorizada en una provincia y no en otra con lo cual un juez provincial puede emitir una orden de bloqueo de una plataforma pero que es legítima vamos a decir en las otras provincias entonces cuando el ISP recibe esa orden dice bueno pero si yo bloqueo no puedo en principio no puedo distinguir en mi red en función de la localización de los usuarios entonces si bloqueo bloqueo para todos y de alguna manera estoy yendo más allá de la competencia del propio juez que dictó la norma que generalmente es una competencia territorial circunscripta a una determinada provincia pero el caso que les quería contar fue realmente paradigmático fue el caso de Uber cuando en el 2015 en la ciudad de Buenos Aires Uber digamos estaba prohibido entonces bueno a raíz de diversos procesos judiciales nos llega una orden judicial dictada por un juez de la ciudad de Buenos Aires diciendo bloqueen Uber así decía bloqueen el acceso a Uber y uno leía la orden y decía bloqueen el acceso a Uber y bueno qué quiere decir eso entonces ahí entramos en una interacción con la autoridad judicial para explicarle un poco de cómo son los bloqueos en internet explicarle mira existen las IPs existe el DNS existen las URL entonces bueno ir haciendo digamos una este un trabajo de docencia con la autoridad judicial para tratar de entender qué es lo que estaba pidiendo porque por un lado nosotros también teníamos que proteger digamos el tráfico de internet el funcionamiento de internet es decir había un montón de cosas que estaban involucradas ahí que no queríamos tomar una decisión que fuese en contra vamos a decir del funcionamiento de internet ¿cómo termina eso? que bueno de alguna manera el juez entiende qué es lo que podía pedir y termina pidiendo el bloqueo de una URL muy concreta que tenía que ver con el acceso a la plataforma de Uber en ese momento pero fue todo un proceso que llevó varios meses y que donde fue muy importante el trabajo de docencia con las autoridades judiciales muchas gracias déjame agregar una nota de color a esa situación que no contaste no sé si a propósito o no pero en el medio sufrimos amenazas del sindicato de taxis una manifestación en la puerta de cabase del sindicato de taxis haciéndonos responsables del daño que le hacía Uber a los taxistas a nosotros a la cámara de internet digo como nota de color voy a aproveitar voy a aproveitar voy a hablar a respuesta personas que son colaborativas que hacen de manera correcta pero el hecho muy severa muy severa buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo están? bueno mi nombre es Carlos voy a hablar por Colombia el tema de Colombia es un poco interesante nosotros lo dividimos como en dos partes en la parte legal y en la parte técnica por normativa estamos obligados a bloquear dos tipos de contenido la pornografía infantil y los juegos en línea que no están autorizados por el gobierno a nivel nacional pero es que hay un problema o hay digamos muchos problemas que se vienen presentando primer problema la lista es emitida por la policía nacional hostiada por el ministerio en un FTP y esa lista normalmente tiene 20 mil registros aproximadamente 20 mil 22 mil registros está en este momento de direcciones IP unas que ni existen ya viejísimas pero todavía están ahí otras nuevas pero es que es muy dinámico el tema es el siguiente eso cambia constantemente el que está pirateando o el que está trabajando con pornografía infantil no dura más de una hora con el servicio arriba inmediatamente cambia entonces es un tema muy dinámico y que debería ser mucho más dinámico que un sitio que lo colocan 25 horas 28 48 horas después de que pasó el problema pues obviamente eso ya no existe por ahí no se van a dejar agarrar tan fácil pero hay un problema peor a eso y es que nos entregan sería muy sencillo si la URL coincidiera con una IP del servidor porque al nivel de rotamiento mandar a ese direccionamiento a digamos a un blacklist o un tipo de cosas sería sencillo pero nos envían listas donde el dominio hay subdominios y además de eso tenemos que bloquear un pub y nos obligan a bloquear el pub dentro de un subdominio de un dominio y después de eso avisarle al cliente con un pantallazo de que se le hizo el bloqueo eso a nivel técnico es muy complejo y genera en el hardware una carga considerable cuando tienes pocos clientes lo puedes hacer pero cuando comienzas a incrementar los clientes y comienzan a ser exigentes por ejemplo los gamers que te hablen mil, dos mil tres mil conexiones todo eso tiene que pasar por ahí multiplicar eso por cinco mil siete mil ocho mil o diez mil clientes y te vas a dar cuenta que tu infraestructura tiene que crecer excesivamente para poder controlar eso entonces nos están dejando la carga a los que estamos en la cola allá al final que son las ISPs pequeñas pero es que ese tráfico en lo entrante se podría ser bloqueado podría ser bloqueado por los proveedores de entrante que tienen el hardware necesario para hacer eso y no nos dejan el problema para allá y el problema legal es que si tú no lo haces entras en un problema como dueño de empresa porque serías cómplice del delito y es muy muy castigado en Colombia más o menos 15 años de cárcel para el que no digamos haga algo al respecto entonces nos cruzan de manos nos pueden invertir un montón de dinero para poder hacer algo que efectivamente se podría hacer de otra manera digamos más eficiente muchas gracias muchas gracias Tomás y volvemos a hablar con el panel una anécdota nosotros tenemos casi todas las semanas nos requieren datos nos dicen necesitamos todos los datos que llegaron a este número de IP en distintos países uno de estos datos fue me llamó el FBI directamente me dice una persona australiana está secuestrada con un número de IP nos mandaron un mail con un número de IP de ustedes le digo queremos saber dónde en Estados Unidos este es el número de IP le decimos no ese número de IP no está en Estados Unidos está en país X ah ok me dijo el FBI y colgó o sea a lo que voy es a dónde llega la jurisdicción a veces también porque por ahí uno tiene un número de IP y lo creo que lo que decían recién era con las provincias de Buenos Aires que en algún lado está permitido en otro lado no está permitido por ahí hasta a veces es imposible bloquearlo porque está en otro país o porque lo está usando alguien más eso quería comentarlo nomás sí gracias Tomás después después los comentarios después del comentario de los colegas una cosa que me comentamos mucho sobre cómo las las demandas judiciales nos llegan no adecuadas pero tengo que hacer un comentario para nuestros operadores de red un pujón de orelia como se dice acá en Brasil hay cosas que tenemos que hacer y que no se hacen y que facilitan mucho el incumplimiento de las cosas por ejemplo su red tiene un DNS recursivo interno porque se lo tiene una parte del problema es mucho más sencillo de hacer aplicar las cosas las cosas que tiene que hacer la primera pregunta es más sencilla de todas la otra tienes tablas de VRF distintas para clientes distintos por ejemplo para una tienes un birras con 60 mil clientes de estos 10 mil clientes son de la provincia A y 15 mil clientes son de la provincia B y recibes una orden de la provincia A para hacer el bloqueo si usted no implementó VRF para segregar los tipos de los clientes usted no podrá incumplir la regla adecuadamente entonces eso es una estoy llamando atención de ustedes para que lo fasan las cosas adecuadamente porque después que tiene 60 mil clientes operativos para implementar eso después no será fácil Bueno muy bien muchas gracias bueno nos quedan 10 minutos y digamos escuchando las participaciones del público escuchando sus comentarios aparecen muchos factores en esta problemática evidentemente hay tal vez algún camino de solución entonces si fuéramos nosotros y nosotras quienes pudiéramos decidir cómo lidiar con esta problemática en un mundo ideal qué camino o qué cosas bueno recién Douglas se adelantó a la pregunta y ya empezó a decir hay cosas que se pueden tomar como recaudos anticipadamente para poder cumplir con alguna de estas de estos requerimientos judiciales pero si fuéramos a pensar en una situación ideal en donde pudiéramos respetar el derecho de todos o intentar respetar el derecho de los clientes el derecho de terceros que se ve afectado por un reclamo el derecho de quien hace el reclamo que en este caso vamos a suponer que es legítimo ¿cómo hacemos? ¿cuál sería una forma o qué cosas tendríamos que tener en cuenta para encontrar una forma ideal de lidiar con este problema? Abro la cara y los escucho bueno creo que sería una solución bastante ambiciosa pero de repente ir buscando o sea estamos empezando en lo más cerca del cliente final pero si vamos recorriendo las capas y vamos acercándonos más a dónde se está originando ese contenido podríamos ir trabajando digamos de la mano si vamos a mandar contenido nuestro y no queremos que este sea plagiado o sea llevado de repente usar cifrado es que creo que depende mucho del contexto del problema no podría sugerir una solución específica solo lo único genérico es trabajar lo más cerca de dónde está saliendo el contenido si lo comparo por ejemplo con una distribución de agua si se dan cuenta estamos trabajando en la capa de donde se distribuye el agua a las casas a los domicilios y estamos tratando de tapar esos huequitos pero no estamos yendo al lugar donde se está concentrando el agua que ahí ya podríamos aplicar ciertas políticas para trabajar y que esto ya vaya distribuyéndose de manera limpia se me ocurre en el caso por ejemplo de las transmisiones de fútbol invertir porque estamos hablando ya de inversión el mandar un canal cifrado es dinero cuesta dinero pero de repente a la larga tenga menor efecto que el que te estén robando la señal por ejemplo canales no me voy a meter más en los problemas técnicos porque ya tengo tres compañeros que lo van a decir a pesar de como dice Sebastián en una vida pasada era ingeniero pero voy a agregar otro punto de vista para sumar en algunos países y nosotros en la Argentina intentamos y no lo pudimos y espero que vamos a seguir intentando espero que lo logremos tener también una ley que diga la no responsabilidad de los intermediarios tecnológicos porque esto de que vayamos presos por no cumplir una ley o por no cumplir una orden judicial que es incumplible nos debilita y nos pone en una posición muy muy débil muy expuestos entonces también es luchar como la comunidad de internet y como operadores que somos por tener leyes que nos protejan por el delito de un tercero no nuestro y como somos en esa cadena el más fácil de encontrar a veces nos agarran a nosotros y entonces lo que tenemos que buscar también es como fortalecer el andamiaje legal para que no vengan contra nosotros nosotros podemos ayudar a resolver el problema con distintas estructuras técnicas pero también tenemos que tener una apoyatura legal para no ser el que va preso por no cumplir una orden incumplible justo lo que yo quería comentar era un poco técnico pero va un poco en esa línea también es decir creo que es importante construir espacios de conversación y diálogo con lo que son los poderes judiciales con la policía etcétera para lograr que esas órdenes de bloqueo más o menos locas que a veces aparecen al menos estén especificadas de una forma técnica coherente y real digamos que sea lo que dijo Douglas al principio de hecho que sea algo que esté claro que es lo que se quiere hacer entonces tenía una historia para compartir pero parece que nos quedamos sin tiempo en definitiva nos gustan las historias Carlos ¿le gustan las historias? bueno hace hace muchos años alguna vez me fui como perito a un juicio en el cual había intercambio de material pornográfico entre partes y estaba escrito de una manera que primero parecía extraído del Quijote usaba palabras muy floridas muy floridas y hacía referencias a IPs que no pueden existir por ejemplo había una IP que era 200.874 cosas por el estilo y era bueno más allá del chiste era realmente algo que demostraba de que no probablemente el pobre juez que había tratado de hacer algo sobre eso estaba claramente superado por la realidad después que pasaron muchos años ese gap de alguna manera se fue cubriendo las órdenes que empezaron a venir estaban mucho mejor escritas y eran mucho más concretas ¿cuándo se volvió a quebrar eso? cuando se acabó el IPv4 y apareció el carregrenat ¿por qué? porque ahí se perdieron de nuevo ahora hemos visto cosas como si lo necesito es la información vinculada al originador de este email que vino de la IP 10 24 de 38 algo la pregunta fatídica de bueno pero voy a también precisar el puerto de origen para poder hacer eso ahí los perdemos completamente entonces son un par de historias que lo que ilustran es que creo que tenemos que construir un diálogo mucho más fuerte con esa comunidad para tratar de ayudarlos a que ellos cumplan con la función que tienen la función que como sociedad le hemos otorgado entonces y eso es una responsabilidad nuestra creo que es una responsabilidad nuestra como comunidad técnica ayudar tratar de construir ese conocimiento en lo que es los oficiales de justicia en definitiva muchas gracias Douglas un comentario que tengo hay colocaciones técnicas por ejemplo puedo compartir con ustedes yo hice una presentación el año pasado sobre bloqueo de sites judiciales técnicamente como hacer el despliegue en la red y todo pero una cosa que me llamó atención hoy estamos acá en un encuentro de operadores de red y tuvimos dificultad para encontrar personas de la justicia para traer acá para la charla alguna semana estuve en una en una escuela de gobernanza de internet y era como era solitario de la parte técnica presente la y la y todo que yo hablaba era griego para ellos cierto entonces tenemos un cierto lo que sé que tenemos que hacer es aproximar los dos mundos esto sí soluciones técnicas tenemos millares pero tenemos que aproximar los dos mundos los mundos judicial y los mundos técnicos eso ciertamente es algo que tenemos que hacer voy a a contar una historia Douglas que tiene que ver con esto hace unos cuantos años atrás en la Argentina estaba de moda lo que se llamaba el secuestro express y secuestraban a alguien por un par de horas exigían rescate y bueno era constante y sucedieron dos cosas al mismo tiempo el presidente de la nación decretó una noche que todos los operadores de internet teníamos que darle un acceso a la agencia de seguridad y de espionaje de la argentina a nuestras redes y darle el mail de todos nuestros clientes solo para contar la historia un poco corta fuimos a la justicia contra el estado nacional y contra el presidente y cinco años después ganamos con una orden de la corte suprema de la nación un juicio al estado nacional diciendo que no podían pedirnos eso no podíamos hacer eso pero al mismo tiempo trabajamos con un fiscal que estaba preocupado por el secuestro de niños y con ese fiscal generamos un protocolo de trabajo para poder entregar rápidamente la IP desde la cual se estaba haciendo el reclamo y la dirección y no era a cualquiera no era a un agente de la agencia de seguridad que era un NN un alguien que no tenía nombre y apellido y que no sabíamos quién era trabajamos con la justicia e implementamos un procedimiento para poder resolver el caso del secuestro de niños en cuestión de minutos con lo cual esto que dice Dulas nos pasó y pasa todo el tiempo y hay que trabajar en digamos codo a codo con la justicia para explicarles para que lo entiendan para resolver los problemas reales y no cambiarnos de vereda hay que hacer las dos cosas hay que tener los instrumentos legales y el diálogo necesario como para poder resolverlo técnicamente seguro vamos a encontrar la forma de resolverlo bueno nos quedamos sin tiempo estamos ya pasados acá lo tengo al señor Lynch marcándome el tiempo suplementario pero me pusieron un 1 en moderación también veo pero bueno vamos a decir evidentemente esta es una problemática que hay que abordar que hay que seguir discutiendo que hay que encontrar la manera de acercarse que tiene que haber predisposición que hay que reclamarle predisposición a las otras partes a los agentes del Estado en este caso en sus diferentes poderes pero es muy interesante poder discutir y buscar la manera de alcanzar ese objetivo yo le agradezco mucho a los integrantes del panel pido un aplauso para ellos y a todos ustedes por escucharnos y participar gracias gracias gracias